Gracias. Para dar inicio, siendo las 9 horas con 17 minutos, damos del miércoles 28 de octubre, se da inicio a la sesión número 63 de Comisión de Hacienda y Patrimonio, agradeciéndoles su puntual asistencia y les cedemos el uso de la voz. Ah, y tenemos aquí como invitados a la dirección del DIF. Les cedemos el uso de la voz al regidor Gustavo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Buenos días. Voy a pasar al punto número 1, que es la lista de asistencia. ¿Marilena de Anda Gutiérrez? No escuché. ¿Marilena de Anda Gutiérrez? Gustavo de Jesús Navarro González, presente. ¿Mirian Guadalupe González González? Presente. ¿Luis Arturo Casillas Peña? Presente. ¿Presente? ¿Digoberto González González? González Gutiérrez, perdón. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Está enfermo. Enferno. Bien, presidente, le informo que nos encontramos seis de los siete integrantes, por lo tanto, hay coro y es válido lo que aquí te declara. Paso al punto número 2, que es propuesta del orden del DIR en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud por parte de la ciudadana Norma Patricia Renegas, la Ciencia Directora General del DIR, para que se apruebe a otorgar en como dato hasta por 50 años el predio urbano en el que actualmente se construye la guardería infantil en Capilla de Guadalupe, mismo que tiene como objetivo operar un centro de asistencia infantil comunitario CAIT, CAIT, perdón. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se apruebe de conformidad al reglamento de compras de bienes y contratación de servicio para el municipio de Tepatitlán, el inicio del proceso de contratación de los servicios de consultoría para la elaboración de la segunda etapa del Atlas de Riesgo. Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen la renovación del contrato de prestación de servicios de la empresa denominada FIPS México S.A. de CVE, a partir del 1 de noviembre de 2020 y hasta el 30 de septiembre del año 2021. Por la cantidad de 24 mil dólares, más el impuesto al valor agregado, para que lleve a cabo la calificación crediticia del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gustavo, son UDIS. ¿UDIS? ¿Qué es UDIS? Perdón, eh. Lo del salario mínimo. La unidad. La unidad. Y si queda inegrable. No, muy bien, gracias. Y punto número 6, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 712 millones 489 mil 65 pesos, punto 66 centavos, a 713 millones 643 mil 517 pesos, punto 21 centavos, así como la transferencia número 48 y las reprogramaciones presupuestales que se anexan al presente. Punto número 7, puntos varios y punto número 8, cualquiera. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Entonces pasamos, una vez aprobado el orden del día, tomamos el punto número 3, bien, para eso se encuentra con nosotros la ciudadana Norma Patricia Venegas Clasencia, directora general del BIF, y la ciudadana, bueno, nomás de esa Norma, pero se encuentra con nosotros Rosadriana Reynoso, quien es la presidenta del BIF. Bienvenidas, buenos días, gracias por acompañarnos. Y el punto es para que se apruebe a otorgar en como dato, hasta por 50 años, el predio urbano en el que actualmente se construye la guardería infantil de Capilla de Guadalupe, que funcionará o operará como un centro de asistencia infantil comunitario. Adelante y bienvenidas, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Estamos solicitando un comodato por 50 años para un nuevo crear la construcción que pase a terminar en Capilla de Guadalupe y que funcionaría como una guardería para el servicio para las grandes trabajadoras de esta delegación. En este momento, la guardería se tiene pensado que funcione a la hora de 7 y media de la mañana a las 3 y media de la tarde para que esas madres que necesitan trabajar en donde están surgiendo, donde sus hijos sean cuidados, se les brindaría desayunos, oración y comida por parte de los servicios educativos de su edad. Se entendió muy mal. Pues es que esta cosa que es la verdad que necesitamos que nos apoye, que nos ponga un cómodo de espacio de Capilla de Guadalupe para abrir su curso como partida de guadalupe. Empezamos a la señal. ¿No es el computador? ¿Eh? ¿Eso es el computador? La señal fue de... Mal, mal la señal. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Ahora está en el batalla de acá? yo más bien creo que es el micro de la compu no sé en dónde estén es más bien el micro porque no se corta ni está tardado ni nada es más bien su micro o está mal o hay dos conectados ahí mismo porque se oye como si estuviera viendo interferencia no se entiende lo que dices más no se corta quítate el quieres que me asomble con César y que se conecta ahí con el celular a ver solicitamos solicitamos En el momento en el capítulo de la nube, incomodado. Síguele, síguele. Para poderlo usar como un centro de atención infantil comunitario. En ese momento estamos a un 5% de los contenidos, es lo único que le falta, ¿no? Nada. ¿Conceso a desplazcar solamente? A ver, perdón que interrumpa. O sea, el tema en sí, sí lo conocemos porque nos mandaron el oficio. Más bien lo que quisiéramos es que tú nos expliques o no se te expliques más del tema. Y se te escucha, pero muy lejos y no se entiende como si estuviera otro micro abierto. Yo sé que no hay otro micro abierto porque no hay nadie más conectado. Entonces, ha de haber una mala conexión de tu micro con tu compu. Sí. Sí. ¿Ven? O si quieren que le hable por teléfono a alguien y que se escuche más claro o no sé cómo lo quieres manejar. Voy a abrir otra computadora. A ver, intenta. Si quieren, pasamos el punto número 2 para en lo que arreglan ellas, ¿verdad? Sí. Adelante, Gustavo, que es el punto número 2. Muy bien, entonces, pasamos hacia el punto número 4. Gusto. Pongan en silencio su micro. Pongan primero ellos en silencio porque si no, no se va a entender nada. Ellos están hablando. Ah, perdón. Perdón. Gracias. Quizás con el audífono pudieran, con el micrófono del audífono se oiga más claro, pero bueno. Entonces, tomamos el punto número 4, que es una solicitud del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, para que se apruebe de conformidad el reglamento de compra de bienes y contratación de servicio para el municipio de Tepatután, el inicio del proceso de contratación de los servicios de consultoría para la elaboración de la segunda etapa del Atlas de Riesgo. No sé quién va a presentar este punto. Aquí están tanto Daniel como Felipe para presentar el punto. Si me permiten el uso de la voz, por favor de votarlo. Adelante. Cochita. De acuerdo. En primer lugar, ¿quién? En primer lugar, está aquí Daniel. Gracias, muy buenos días. Informarles que este Atlas de Riesgo ya lleva un trabajo arduo en materia de investigación, en materia de campo, en materia de visitar cada uno de los lugares, en conjunto con la empresa que elaboró la primera etapa, y que se trabajó arduamente para poder tener esta plataforma, que es realmente la Biblia del municipio en materia de protección civil y que de aquí parten autorizaciones como para gasolinerías, gaseras, ductos, fábricas, empresas, que nos puedan considerar riesgo, incluso para la parte de zonas de inundación, pues es la Biblia donde podemos partir nosotros y realizar las facultades para poder establecer estas empresas o estos negocios que nos puedan dar riesgo a la población y que dentro del Atlas de Riesgo podemos mencionar el sí y no en materia legal para cada una de estas empresas. Comentarles que la parte que viene, la siguiente etapa, pues realmente ya es muy poca en esta cuestión y que realmente que todo lo que se hizo y todo lo que ya se gastó en la primera etapa sería el no autorizarla, sería echar a perder o echar a la basura todo este trabajo que se ha realizado y contaremos nuevamente con el municipio sin un Atlas de Riesgo, que esta es la parte importante y que ya deberíamos de tenerlo 10 años atrás, 15 años atrás y que no se ha trabajado. Pienso que es un trabajo que se ha hecho en el municipio, en el gobierno municipal, un arduo trabajo para que no concluyamos con este proyecto. La otra parte técnica me gustaría que la mencionara Felipe Salazar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todas y a todos. Bueno, complementando lo que dice el capitán Daniel, efectivamente el Atlas de Riesgo se encuentra prácticamente al 60% de su elaboración. Quiero ponerlos en contexto en el tema administrativo, más que técnico y propiamente de protección civil. En la primera parte se elaboró en 2020, en el primer trimestre, sin embargo era recurso de vengado del año anterior, de 2019. No tuvimos la suficiencia presupuestal el año pasado y por eso se determinó al menos arrancar con la primera etapa. Y esa fue la que se presupuestó y se ejerció, se presupuestó en 2019, pero se ejerció en el primer trimestre. No obstante, ustedes tuvieron a bien aprobar en nuestro presupuesto 2020 el presupuesto correspondiente a la segunda etapa que se iba a ejercer en este año. La empresa que resultó ganadora en la licitación trabajó en tiempo y forma muy bien, tanto con Implan como con Protección Civil, estamos muy a gusto y terminaron en tiempo. La idea de nosotros era tan pronto culminar a la primera etapa, arrancarnos con la segunda y tener el Atlas prácticamente en el primer semestre de este año. Sin embargo, exactamente en marzo fue cuando se nos vino la pandemia y por instrucciones de la Hacienda Municipal se nos dijo que paráramos todo este tema de estudios porque no sabíamos cómo se iban a venir los gastos. Esto por indicación no solamente del propio tesorero sino por propio de la Ley de Disciplina Financiera. Han pasado prácticamente siete meses y hoy valorando ya en temas presupuestales con miras al 21, el tesorero ha tenido a bien impulsar el proyecto sabiendo que lo más seguro es que el próximo año va a estar muchísimo, muy complicado como para poder volver a presupuestar este proyecto. Entonces, la decisión tanto de la Hacienda junto con el Área de Protección Civil y el INPLAN es darle para adelante arrancar este año. Lo más seguro es que el Atlas esté terminado máximo en febrero, marzo del próximo año. Pero bueno, ya lo tendríamos listo con todos los procesos legales que eso implica, montar nuestras plataformas y sobre todo entregado a las dependencias estatales y federales que corresponden. Entonces, bueno, pues venimos con ustedes para que nos echen la mano y que en la siguiente sesión de cabildo nos autoricen e iniciar el proceso de licitación para darle para adelante en la segunda etapa. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Para mí o para no. Adelante. Gracias y buenos días a todos. Felipe, nada más dos preguntas. La primera es, ¿esta sería la segunda y última etapa del Atlas de Riesgo? Sí, 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 sí. Se divide en dos. Es muy, el proceso realmente... ¿En plan de movilidad? Más o menos. Ok. Igual, esta fue mucho estudio de campo, mucho diagnóstico. aquí hay un tema de un equipo de muchos especialistas y ya la segunda etapa vienen ya las grandes recomendaciones y las que decía Dani que en este caso para un Atlas de Riesgo es dar la pauta para autorizaciones que no contravienen el plan de desarrollo urbano, pero lo complementan y que nos arman como administración para dar un sí o dar un no en un tema de alguna licencia, de algún giro que genere polémica por así decirlo, el tema de la gasera de Matamoros, que todo el mundo lo más seguro es que recordemos, ¿no? Que el plan de desarrollo la permite, pero al momento de no tener el Atlas de Riesgo pues quedamos en ese invasor en la hora de los permisos. Sí, pero con esta etapa se termina. Ok. ¿Y de cuánto estamos hablando? Este, el plan de movilidad si ustedes recuerdan se le entregó muy poquito y la segunda parte fue la choncha, además porque ocupa más tema técnico en tema de materiales. En el Atlas de Riesgo se presupuestó la mitad y en este caso es otra vez la mitad. Aquí tenemos una partida de hasta 500 mil pesos y lo que resulta en la licitación, que prácticamente fue lo mismo que se gastó en la primera. Ok, muchas gracias Felipe. Sí. No sé si alguien más. Adelante, Conchita. Sí. Nos comentas de hasta 500 mil pesos, o sea, son 500 mil pesos lo que se gastó en la primera. Ay, no recuerdo, pero sí son 400 y piquito. Aquí no viene, por eso te pregunto, porque en los documentos lo buscaba rápido. En la primera etapa, no sé cuánto fue el contrato, pero sí son 450 por ahí. ¿Cuánto? 470. Aquí está Tachi y me dice que fueron como 470. ¿Ya con IVA? Sí, 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 ya todo. Igual para agregar los documentos. Es que eso sería importante, o sea, porque siempre nosotros, bueno, pues no tenemos el documento de cuánto fue porque aprobamos hasta, pero nunca sabemos cuánto fue en realidad, porque ya ahí ya no nos corresponde. Ustedes lo ven. Pero sí sería bueno que nos lo alejaran, Felipe. Y otra cosa, con esto queda completamente, ya no hay, ya hay que poner de otro porque ahí, aquí al final, habla de la resolución. ¿En la resolución tampoco hay nada que poner? No. A lo mejor me equivoqué, espérame. Dice lo que estoy seguro que sí se les anexaron fueron todas las cartas de las etapas entregadas de la empresa. A lo mejor, lo único que faltaría es agregarles el contrato tal cual que se firmó con la empresa y ahí va a aparecer el monto. Pero sí se los hacemos llegar. Y tenemos, tenemos todo lo de las empresas y tenemos tu petición nada más. Sí. Y el índice básico de la clase de riesgo. Y la primera etapa también se las mandaron. Digo, ese sí es un documento te va, pero ya está, también lo tienen ustedes. Aparte, aquí va a estar padre porque lo que pretendemos es de que en los entregables ya nos entreguen prácticamente todas las capas de información en los formatos especiales para montarlo en Visor Urbano porque eso todavía va a ser más interactivo para el tema de la gente porque un Atlas a veces es demasiado técnico y solamente los técnicos lo entienden. Pero ya con la nuestra plataforma que tenemos es de muy fácil acceso y de muy fácil consumo. Eso es importante. ¿Y el montarlo al Visor Urbano ya no lleva costo? No, no, no. Yo, parte de lo que vamos a pedirle la licitación a las empresas es eso. Parte de los entregables poca gente lo pide porque me atrevo a decir que nomás Guadalajara y San Pedro si lo tienen porque somos los que tenemos las plataformas pero en vez de que nos entreguen planos digitales o además de esos planos y todo ese rollo sí queremos unos archivos digitales especiales en formato para no batallar nosotros y prácticamente en cuanto esté montarlo en la plataforma. ¿Y cuando habla aquí de la liberación del 10% de la primera etapa ¿de qué significa? ¿Otra vez, Regidora, perdón? Aquí habla que también se pide que se libere el 10% de la primera etapa. La liberación de la finanza correspondiente al 10%. ¿Te van a regresar algo? Ah, no. Ah, ya, ya entendí. No, como cualquier licitación en tema de estas cosas o de obra pública para el contrato al proveedor una vez que se termina el concurso se le adjudica a X empresa se le solicita una fianza directamente proporcional al monto ¿cómo se llama? Adjudicado. Y nada más el 10% o sea ¿tú les pides de fianza el 10% pero tú le tú le entregas el total del dinero? No, no, no. Ni lo manda Jesucristo Nuestro Señor. No, es que el 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 uno le solicita a los proveedores etapas nosotros hemos convenido tanto con Hacienda como con Sindicatura que a los proveedores se les vaya pagando conforme van dando avances eso mientras vayan terminando pero eso no los exime al al proveedor que desde el minuto uno entregue su fianza que es la fianza de cumplimiento ellos ellos trabajan de la mano un poco bueno un mucho digo yo con Daniel sí con nosotros también sí 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 ahí vamos todos parejitos como en la danza regidor sí pero o sea sí es importante que también a a a este al capitán que quién es el que el que sabe y sobre todo que tiene una especialidad y que conoce el área de Tepa ¿no? no nada más que vengan de fuera y que no conocen realmente la gente de fuera lo que son las situaciones en Tepa no sí y crea lo que digo ahí sí pues yo hablo porque a nosotros en el implano nos toca abiertamente lo digo más del tema de escritorio pero el tema de campo y de andar en la calle y en los lugares es con protección civil ahí sí el implano tiene la solvencia entran los especialistas en el tema y a nosotros nos toca más bien el tema técnico ¿no? para complementarlo con otros materiales que tenemos en el municipio diagnósticos de Conagua por ejemplo de CFE nuestro atlas municipal de mapas es complementarlo muy bien muchísimas gracias no sé si alguien más tenga alguna pregunta no sé si alguien más tenga alguna a parecer no hay preguntas ni observaciones les voy a leer cómo quedaría el dictamen para someterlo a votación se faculta al comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que otra vez está abierto el micrófono ya es que estaban abiertos bien repito primero se faculta al comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que se inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos de los servicios de consultoría para la elaboración de la segunda etapa del acta de riesgo de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicio para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y segundo la cantidad que corresponda para cubrir la elaboración de dicho acta se tomará del proyecto 45 documentos rectores de la planeación en el municipio de Tepatitlán partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales ese sería el dictamen tal cual para que sepamos de dónde se toma la cantidad y de qué manera procedería para facultar al comité de adquisiciones quien esté a favor de aprobar el punto levantar su mano ponchita gracias más la presidente a favor muy bien entonces tenemos seis votos a favor muchas gracias vamos a pasar nuevamente al punto número tres con la directora del BID Norma Patricia que es para el comodato del terreno donde se operará la guardería infantil en Capilla de Guadalupe el centro de asistencia infantil comunitaria adelante Pati sí muchas gracias ¿me escuchan? si te escucho perfecto adelante bien nosotros muchas gracias nosotros estamos solicitando nos permitan el comodato por 50 años del inmueble que el ayuntamiento casi termina están a un 5% de terminar las instalaciones y queremos si lo ven a bien ustedes que esta guardería en Capilla de Guadalupe sea operado por el sistema DIF bien pues yo sí quiero opinar yo quiero decirles que este proyecto es un proyecto muy importante dentro de la delegación de Capilla de Guadalupe hay una gran necesidad de un espacio donde las amas de casa o las mamás que elaboran todos los días necesitan dejar a sus pequeños en manos seguras y que mejor que en esta dependencia en esta institución que es el DIF y que sabemos que tienen mucha experiencia en esta área y además es un asunto que se ha venido tratando desde hace años desde la administración pasada y la gente está esperando con ansias que haya este servicio entonces pues yo quiero decirles que obviamente mi voto es a favor y que vamos a aportar un gran proyecto a la comunidad de Capilla de Guadalupe y que va a ser una al principio pues a la mejor suena cuando arranca y todo el rollo y la gente no se anima pero van a ver que la demanda va a haber filas esperando un lugar para dejar a sus pequeños entonces pues ojalá apoyemos este proyecto y se arranque lo más pronto posible que se necesita con muchas ansias gracias y felicidades al DIF por gestionar para este proyecto tanto a Patti como a Rosa Adriana gracias adelante maestro y gracias buenos días sí también comentar que jurídicamente hablando el entregar incomodato al DIF le permite realizar gestiones en otros niveles para poder seguir equipando por ahí tuvimos hace un mes una visita y pues hay el apoyo pero para que ellos continúen gestionando pues necesitan esa figura jurídica igual que el regidor Gustavo es una necesidad sentida en la población mi voto también es a favor pues de este proyecto y seguir motivando a Patti a Rosa Adriana para las gestiones que están realizando en bien de la comunidad gracias adelante Conchita gracias nena buenos días a todos Patti me gustaría bueno uno ¿qué capacidad tiene la guardería? la guardería en este momento tiene una primera etapa ya tenemos capacidad para 40 niños en la segunda etapa se piensa tener atención para 80 niños pero ya con el servicio de preescolar en este momento solamente abriríamos guardería el gobierno del estado ya esta semana mencionó que si nos aportaría cumpliendo todo lo que nos pide entre ellos el comodato nos va a aportar 300 mil pesos para la equipación llámese estufa refrigerador y todos los implementos educativos que se necesiten así como equipos de oficina más 90 mil pesos para tener unas computadoras que los niños pueden aprender a usar con un programa de valores pero desde la edad que les corresponde Patti otra vez este a ver tiene capacidad para 40 niños y dices que está al 5% y también determinar al 5% le falta solo el 5% o sea ya está por terminar ya está eso hecho y ¿sería trabajar como la guardería de aquí? Sí pero en Tepatitlán tenemos lo que es el jardín de niños o preescolar más un grupo de guardería en Capilla de Guadalupe para dar este apoyo a las madres trabajadoras iniciaríamos nada más con guardería puesto que en este momento jardín de niños no se puede llevar a cabo eso por un lado y por otro lado no está terminada la segunda etapa de este inmueble en este momento solamente dos aulas más el comedor y unas oficinas para su funcionamiento la primera etapa solo sería guardería cuando se termine una segunda etapa pudiera empezar el preescolar pues sería siete y media de la mañana y media de la tarde con el objetivo de brindar este cuidado para los niños se les ofrece desayuno colación y comida aunado a las actividades lúdicas recreativas y educativas que llevan a esta edad los niños sí sí gracias Pati sí entiendo más o menos cómo se maneja la cosa es otra otra pregunta los el pediatra todo el personal que conlleva llevar una guardería ¿quién absorbe? es el sistema DIF de Patitlán en su funcionamiento para la instalación es el el sistema DIF Jalisco y para ya lo demás nosotros nos apegamos en este caso como guardería a todo lo que nos marca Copriz Jal y DIF Jalisco ¿qué nos piden? nos piden una enfermera o persona adecuada que haga el filtro de ingreso nos piden lo que sería una maestra titular y un auxiliar más una persona en cocina y otra de intendencia ¿Nutriólogo no te piden? no bueno no es no ¿verdad? ¿perdón? sí ¿todavía siguen mandando y es el menú diario? sí y aparte sí la ocupamos pero como la tenemos aquí en el centro general ella revisa ella te revisaría todo eso y te ahorrarías ese personal sí pues me da mucho gusto Pati porque la verdad la gente de Capilla es una es algo muy sensible y una necesidad eminente que tienen las madres trabajadoras hay cientos de mujeres que trabajan y que no saben dónde dejar a sus niños me da gusto que el sistema DIC tenga esa actividad para con ellas porque lo pedían de veras con una necesidad muy profunda espero que pues esto esto funcione y funcione de maravilla a tu cargo porque sé que te desempeñas de la mejor manera y que siempre estás luchando por conseguir más y más patitlán pero el tema más preocupante para mí es que las áreas ya estén listas para empezar a operar ¿cuándo calculas tú que se empieza a operar? he tenido contacto con obras públicas que es el que hemos caminado de la mano viendo cómo va avanzando la obra ellos me dicen que entre 15 días y 22 ya pueden entregar el inmueble al ayuntamiento el hecho de que yo les haya pedido antes de que el inmueble sea entregado es porque en cuanto esté el comodato yo necesito hacer gestiones con Coprisjal y necesito hacer gestiones con DIP Jalisco para que ellos como autoridades también en este rubro me puedan apoyar me puedan dar el permiso y entonces hacer un conjunto entre el permiso que me brinde el ayuntamiento y los que yo necesito con ellos tener una apertura a más tardar hablemos del 15 de noviembre si está todo listo así sería si en esa fecha no logramos porque aparte tenemos un compromiso con el gobierno federal entre el acuerdo del ayuntamiento y el gobierno federal de que arranque el inmueble una vez esté terminado y no podemos como darnos el lujo inclusive de esperar a que empiece el siguiente año para comenzar labores porque tenemos como todo encima y si debemos iniciar en cuanto esté terminado obras públicas me comentó que entre 15 22 días a más tardar está listo qué bueno felicidades para ti porque creo que así deben ser las cosas antes de terminar estar ya listas las gestiones necesarias para seguir continuando porque si esperamos a que nos lo entreguen y después hacer las gestiones pues vamos atrasando todo felicidades así es como se debe trabajar al PAC para en cuanto esté listo poderlo llevar a cabo una pregunta nena desde el principio se pensó en que esto era para el DIF cuál esta obra perfecto muy bien o sea esto fue de lo que se reclamó esto es es lo que dejaron ya hecho que de hecho nosotros votamos en contra de la obra no por la obra no por no por la por el lo que era no por lo que era sino porque cómo se hicieron las cosas para llevar a cabo esta obra y sé perfectamente porque siempre me ha interesado mucho la situación de esa guardería la conozco bien la necesidad y creo que es urgente que se echa a andar no votamos en contra de la de la de la de la guardería sino de la obra cómo se fueron dando las cosas por eso no estoy perfectamente y estoy completamente de acuerdo en que ya se echa a andar gracias decirles dejen presumirles que el día que vino la primera dama la esposa del gobernador felicitó tanto a pati como a rosa adriana decía que habían dado en esos días tenía algunos meses recorriendo los divs del estado y que con orgullo decía que el de tepatitlán era si no el mejor de los mejores que para ella era el mejor entonces pues para mí es un orgullo de verdad la manera que se está trabajando y aquí pati te hago extensiva la felicitación y el agradecimiento para rosa adriana y para ti este por como han estado trabajando porque yo me estoy muy satisfecha con pues con ahora sí con las solicitaciones de de joana y por mi respeto de la primera dama muchas gracias yo creo si lo votamos ya pasaremos al otro punto no sé si esté rosa adriana ahí pero también felicidades ya no la vi hace rato se acaba de retirar porque tenemos otra reunión vienen de DIF nacional y está en el CADI precisamente muy bien pues vamos a someterlo a votación quien esté a favor de aprobar el punto expuesto favor de levantar su mano muy bien seis votos a favor muchísimas gracias y gracias pati por presentar esta esta moción y adelante enhorabuena muchas gracias hasta luego bien pasamos al punto número cinco que es una solicitud por parte del ciudadano salvador hernández elillo encargado del hacienda y tesorero municipal para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios con la empresa denominada TITS México S.A.D.C.B. a partir del primero de noviembre del 2020 hasta el 30 de septiembre del año 2021 por la cantidad de 24 mil UDIS más el impuesto al valor agregado para que lleve a cabo la calificación crediticia del municipio de Tepatután de Morelos adelante para decirles ahorita que el UDIS está a 6.50 no más informativo este le damos el uso si permiten el uso de la voz otra vez bueno empezamos si le permiten el uso de la voz a Felipe y enseguida a Tacho si están de acuerdo favor de votarlo gracias que tal buenos días nuevamente bueno nada más porque a mí me tocó en parte con el anterior tercero llevar este tema por el tema de las calificadoras en aquel momento se generó una licitación para definir qué calificadora iba a generar el reporte para Tepatitlán en aquel momento se eligió a Fitch la mayor razón era por el precio las otras estaban muy caras tanto Standard & Poor's como Moody's y ustedes estuvieron bien a probarlo y se llevó a cabo la primera calificación sin embargo ahí hay un tema el contrato habría que renovarlo año con año y ahorita tenemos la calificación pues prácticamente elaborada sin su publicación obviamente porque el contrato no está renovado el tema es las UDIs porque se había determinado tener una partida de tanto dinero eran 150 mil pesos pero como la UDI es una unidad de inversión del Banco de México varía entonces ahorita ya está 6.58 entonces tendríamos que extender el contrato por 152 mil pesos una cosa así lo que nos den la suma entonces por eso ahorita lo que queremos manifestar es no fijar el precio en pesos sino en UDIs para que ya la renovación sea como automática ¿no? en aquel momento se licitó para que la agencia acompañara a la administración municipal recordemos que fue la calificación inicial que es muy compleja porque se estudiaron 5 ejercicios previos esto quiere decir uno de la administración antepasada dos antepasadas toda la pasada y fue la primera calificación en esta segunda ya tendríamos completamente el primer año de esta nueva administración y yo creo que es interesante este es un ejercicio que se nos ha reconocido a nivel estatal por parte de la Secretaría de Finanzas y creo que la gran certeza para todo mundo de cómo estamos manejando el reporte preliminar lo tenemos aquí lo tiene Tacho se ratifica la calificación anterior los la agencia nos dice que con las penurias de la pandemia no hay un gobierno subnacional que haya podido incrementar su calificación incluso nacionales al contrario ahorita ratificarlo es como el gran premio porque todos están yéndose para atrás por la incertidumbre de la recaudación interna y de las aportaciones federales creo que esto es un gran termómetro para lo que se viene entiendo perfectamente quienes representan todos los que están en esta reunión son fuerzas políticas diversas y esto creo que es una gran hoja de ruta para lo que se viene yo creo que el 2021 va a ser verdaderamente el complicado y el 22 no se diga y creo que tener el acompañamiento de una agencia de este tipo nos da muchísima claridad certeza y luz de cómo manejarnos algo que se ha reconocido mucho de la administración actual es de que fuimos el único municipio en todo Jalisco que no recurrió adelanto de participaciones del siguiente año del año consecutivo y eso nos da mucha fortaleza y nos compara pues no tiene punto de comparación con el resto del estado porque hay municipios que ya se están gastando el recurso del siguiente año cuando el presente todavía no ha culminado entonces es un tema muy procedimental por el tema de UDIS en vez de pesos pero prácticamente es eso el reporte una vez que esté ratificado el contrato se hará público y pues está para el escrutinio público entonces no sé si Tacho quisiera ahondar más no sé si alguien tenga alguna duda adelante Rigoberto gracias Gustavo bueno yo sí tengo aquí varias dudas respecto a esta situación a ver ya habíamos contratado la empresa el año pasado para que nos calificara yo quiero saber aparte de las del reconocimiento y las felicitaciones y y toda esa farmaya de que salimos bien en que nos ha beneficiado el tema del ciudadano de a pie en que ha beneficiado el municipio el tener esta calificación que que programas de apoyo hemos obtenido digo al final de cuentas si gastamos esa lana es porque debimos haber obtenido algo a cambio eso por un lado y segundo si ya estamos calificados y dices que no lo puede publicar la empresa que porque otra vez hay que renovar el contrato no entiendo no entiendo el por qué este qué necesidad ya comentabas tú Felipe hace rato respecto a la situación difícil que vamos a pasar en 2021 2022 y 2023 y no sé hasta cuándo y creo que yo lo he dicho mucho creo que debemos de cuidar el poquito dinero que tenemos para invertirlo en lo que más necesitamos y más surge y no gastarlo en lo que ahorita no entonces qué necesidad de contratar otra vez a esta empresa para que nos califique si no estamos obteniendo más que el reconocimiento de pues no sé de quién del gobierno del estado no sé si quisiera que me aclara esas dudas por favor es muy simple y muy sencillo creo que la calificación va en dos sentidos primero por la certeza del cuerpo edilicio de ustedes sobre todo en la área de oposición creo que encuentran en un agente externo completamente criterios objetivos y ciertos de cómo está la administración y segundo cómo se traduce en la gente Tepatitlán lo logró y ustedes lo aprobaron tener una calificación crediticia te abre muchísimas puertas hoy se nos juntó incluso con el tema de la pandemia pero todos van a recordar que esa hazaña la logramos cuando la pandemia no pintaba y es haber generado el primer fondo de garantías ante una SOFOM estatal eso nos abrió la puerta para apoyar a empresas chiquitas medianas y grandes con tasas preferenciales que no nos vas a tener en el mercado por tema propio de FOJAL esto se fue retrasando y al final del día se empató con el tema de la pandemia ese fue el primer fondo de garantías a nivel estatal igualmente nos ha permitido tener llaves o condiciones más favorables para por ejemplo el plan económico de rescate o de impulso a la economía ahora por la pandemia no cualquier municipio lo califica creo que este gasto en lo particular no es oneroso para lo mucho que puede significar creo que esto debe de ser una disciplina de cualquier gobierno tanto estatal como municipal no se trata de calificarse una vez y dejarlo así la calificación es un proceso y te permite tener en el tiempo la evolución saber que gobernante infringió las leyes de disciplina financiera quien abusó del capítulo mil y ya no sobre criterios de uno o de otro sino sobre una gente que aquí en TEPA no tiene nada que ganar ni nada tiene que perder cuando hablamos de que la nómina está muy grande bueno puede haber muchos criterios pero hay parámetros que se juegan a nivel nacional que alguien te los tiene que decir y los publica si alguien hizo demasiado gasto se endeudó de más cuando no se debía de endeudar aquí te lo van a decir por ello la calificación es muy importante creo que el primer esfuerzo de haberse haber generado una calificación inicial es tremendo capitalizamos estudios actuariales que tenía el municipio hoy guardados y hoy se están ejecutando entonces el acompañamiento de una agencia tiene que ser como yo repito algo muy muy rutinario tiene que ser un escrutinio al que el municipio se tiene que someter año con año para que todos ustedes los tomadores de decisión tengan verdaderamente fundamento de cómo está la administración porque a lo mejor al tesorero al presidente en turno pues no le van a creer aquí es un punto de referencia muy interesante y creo que que sí sí nos ha ayudado en mucho recordemos tan solo de 125 municipios en este estado solamente se quedó trabado ¿verdad? sí se quedó congelado bueno mientras que la calificación de TEPA estás congelado ¿en qué me quedé? en que era el único municipio de los 125 no que de los 125 municipios del estado solamente siete se han calificado y el gobierno del estado y la calificación de TEPA es del grado de la del gobierno del estado no es poco que decir al contrario es digno de presumir por ejemplo Vallarta no tiene calificación por ejemplo bueno continuando otro dato importante creo que también es una posibilidad que lo tenemos que valorar y no yo no soy el indicado para decir que lo vayamos a hacer pero al tener la incertidumbre de cómo se nos viene en los próximos años cabe mencionar que tener una calificación credificia nos puede permitir renegociar parte de los compromisos que tiene el municipio a tasas mejor y a razón de hacer rendir a ver otra vez estás congelado no se entiende para pagar esa parte escucha por favor no sé si tú no nos alcanzas a ver te hacemos señas cuando te trabas para que no continúes y sepamos de qué en dónde te quedaste te volviste a congelar te hacíamos señas pero no nos ves está trabado está congelado a ver pues es que yo sí los oigo pero va a ser el internet y aquí no es el internet ya ya me escuchas mejor ahí sí ahí sí te escuchamos ya les comentaba una de las partes muy importantes y es algo que a lo mejor ustedes van a tener que decidir o una decisión que se pueda tomar en un futuro muy cercano es renegociar la deuda no sabemos cómo se vengan el tema de las participaciones y aportaciones para los años subsecuentes pero tener una calificación con el grado que la tenemos nos va a permitir generar oxígeno en los compromisos que ya tenemos pero ese es un proceso que se tiene que valorar ahora bien no lo vamos a poder llevar a cabo ni aspirar a tenerlo si no tenemos calificación no es que entró el regidor no sé si alguien más tenga alguna pregunta sí yo sigo con este tema mira la verdad es que pues suena muy bonito todo suena muy bonito pero a mí me gustaría insisto como dices tener claridad y no para los regidores de oposición que de entrada pues somos oposición cuando conviene y somos todos juntos cuando conviene yo creo que esto daría claridad a todos los regidores no solamente a los de representación proporcional y a mí sí me gustaría antes de tomar una decisión de este tipo que aunque no sea tanta lana pero pues es que gastamos poquita lana aquí poquita lana acá poquita lana cuya y así entonces ya se hace mucha lana yo sí quiero un reporte de qué se ha obtenido con esa famosa calificación ya sea lo que tú comentas de si ha ayudado para los créditos de focal ok quiero saber cuántos créditos se han entregado a quiénes se han entregado en qué ha servido esta calificación los montos los programas Felipe o sea qué programas insisto hemos obtenido de beneficio para el municipio para el ciudadano para el gobierno interno a partir de tener esta calificación si otros municipios no tienen esta calificación es porque no la pagan obviamente si nosotros pagamos obtenemos eso es por lógica permíteme digo para terminar mi idea permíteme yo quiero todo un reporte de los beneficios que hemos obtenido a raíz de esa calificación y este insisto si ya pagamos una vez porque tenemos que pagar otra vez qué beneficios a futuro podemos obtener quiero un desglose de si si con la calificación este voy a tener mejores rendimientos mejores condiciones para negociar un crédito cómo a ver si ahorita sin calificación es así con calificación cómo sería yo quiero todos los elementos para poder definir yo Rigoberto González regidor de Acción Nacional mi voto a favor o en contra de este de este tema ahora sí adelante bueno yo no más precisarte el motivo el reporte es lo de menos ahí están las cosas y es cuestión nada más de juntarlas y hacerlas entregables no yo ahí discrepo mucho regidor una una calificación no la tiene el que la paga aquí no solamente se trata de tener el dinero para pagarla y yo te lo digo abiertamente y más tú como regidor de oposición no cualquier presidente le entra a calificarse ¿por qué? porque sale todo porque simple y sencillamente puedes pagar los platos rotos de cosas que tú no hiciste y es lo que hicimos eso estamos haciendo en esta administración se analizaron cinco ejercicios fiscales previos y eso es muy importante ¿por qué? porque te da un consecutivo año con año de cómo ha sido el comportamiento de la administración municipal y ahora bien si tú lo tiras a futuro pues la línea te va a arredituar más y tú te generas internamente ciertos parámetros en cómo te vas a manejar en los diferentes capítulos de la administración municipal entonces que trae mucho desorden interno porque aquí se refleja la fortaleza de tu recaudación porque aquí se refleja la eficiencia de tu gasto porque aquí se refleja por ejemplo el hecho que tenemos IAC capitalizar el gran sistema de administración que tenemos nos permite entrarle a estos procedimientos que repito aquí no se trata del que tiene que la pague y conforme pagues te la dan o sea aquí no pagas las calificaciones es un tema de administración pública si no yo que te puedo decir es algo que no cualquiera le entra y que además es la gran certeza yo te digo fíjate que en muchos de los municipios que hoy tienen calificación la solicitud para calificarse ha venido de la oposición ¿por qué? porque es la mejor certeza para meter al escrutinio a la administración actual pues no quedo satisfecho con eso pero bueno a ver aquí hay más preguntas de las regidoras estaba Miriam y luego Conchita adelante gracias Gus buenos días a todos bueno yo entiendo la parte que comenta Felipe y si estoy de acuerdo que no la tiene quien la paga ¿verdad? o sea la tiene quien la solicita porque quiere saber cómo va su administración eso estoy completamente de acuerdo lo que no lo que no me queda claro Felipe y digo lo digo abiertamente y con todo el respeto la primera vez que hicieron la calificación yo escuché que tuvimos una muy buena calificación pero en lo personal yo nunca la vi ¿no? la otra este yo sí me gustaría también saber de manera particular Miriam qué beneficios hemos obtenido con esta calificación dices que lo de fojal pero sí me gustaría saber qué montos ¿no? por ejemplo si nos está costando ¿cuánto? ¿cuánto nos está costando pagar la calificación? 24 mil UDI como 200 con toyiva como 200 con toyiva ok sí con toyiva 24 mil por 6 punto 58 ok entonces a mí lo que sí me gustaría saber es ¿cuál es nuestro costo beneficio de que estamos pagando? a lo mejor no es mucho son 200 y tantos mil pesos pero sí sí que nos que nos demuestren pues a nosotros como regidores para probar esta siguiente etapa que nos demuestren qué ya obtuvimos y cuánto obtuvimos porque a lo mejor pagamos 200 mil pesos pero estamos obteniendo millones entonces yo sí quiero que eso sí quede bien claro para que todos estemos enterados de qué fue lo que se obtuvo y de qué forma para poder digo yo en lo personal este para probar esta siguiente etapa a mí sí me gustaría saber exactamente esa parte de cuál es nuestro nuestro costo beneficio pagamos poco pero obtenemos mucho a mí sí me gustaría y también me gustaría conocer por la primera calificación pues yo te digo que yo conocí el resultado que fue muy bueno pero no conocí el trabajo o sea no supe qué calificaron cómo lo calificaron y también me gustaría saber digo solamente por conocer el tema bueno fácil el reporte de la calificación ellos lo publican nosotros nos entregan nosotros lo boletineamos salió aquí en comunicación social el primer dictamen está en la página de ellos yo te puedo pasar el archivo es un archivo demasiado técnico en el tema del costo beneficio es fácil decirlo en lo que ya hemos hecho y decir si son muchas o pocos los pesos que le vas a dedicar es en función de lo que tú quieras hacer porque por ejemplo si tú quieres refinanciar la deuda 100 mil pesos es nada lo que vas a ahorrarte al momento de refinanciar con una tasa preferencial entonces esto es ahorita te lo digo por el tema de fojal ¿no? perdón que te interrumpa Felipe por ejemplo eso yo no lo sabía si tenemos la calificación tenemos una tasa preferencial ¿no? claro o sea hay muchos beneficios que no conocemos necesitan hacérnoslo saber sí pero vuelvo y repito los beneficios lo van a ir conociendo en función de lo que se pretenda impulsar ¿no? la primera parte y la primera calificación inicial era el objetivo sobre todo otra vez se cortó era decir el primer escrutinio y eso ya más o menos se escucha ¿ya me escuchan ahí? ahora sí ok bueno yo creo que parte ya de la programación que lo que se quiera hacer a futuro con la calificación el primer objetivo del primer reporte era saber cómo estábamos ¿sí? como administración muchos se comentaron ah ya se quieren endeudar no era el tema y la presidenta fue muy clara y muy enfática y ahí están los hechos a toro pasado se comprobó que no había ninguna pretensión pero la pretensión se cumplió decir así está la administración hemos obtenido beneficios directamente a través de estas estrategias que hemos hecho los podemos a ustedes compartir es un tema también relativamente técnico porque bueno las tasas de interés se juegan en mercado y esto tiene que ver con otras tasas preferenciales lo podemos hacer ahora bien si ustedes consensan si la Hacienda Municipal hoy dice ¿sabes qué? pudiéramos renegociar porque ya sabemos cuántas participaciones o aportaciones vamos a dejar de recibir el próximo año podemos renegociar la deuda por ejemplo nomás por lo que nos van a quitar de Fortasec que son 10 millones de pesos a lo mejor el tesorero dice ¿saben qué? llegó la hora de refinanciar lo que ya tenemos y ahí vuelvo y repito lo que ahorita le invirtamos pues no tiene nada de comparación con lo que vamos a poder ganar a la hora de refinanciar una deuda pero eso está hablando de supuestos entonces con la calificación se pueden hacer muchas cosas entonces pero ya es en función de lo que se pretenda si no lo ejerces creo que tienes una administración completamente transparente y auditada por un ente externo completamente completamente creo que la regidora Conchita quería comentar gracias Felipe adelante Conchita gracias gracias Felipe oye a ver algo bien importante cuando yo me califico cuando yo hago un examen donde más me enfoco es en donde tuve mala calificación porque aquí hablamos siempre de lo bueno que obtuvimos pero nunca nos dijeron esto estamos mal y en esto tenemos que mejorar yo creo que eso a mí es lo que me interesaría saber en qué salimos mal y qué hemos logrado en este año saber exactamente en qué salimos mal y qué mejoramos este año para saber si las calificaciones realmente nos han servido porque si yo hago un examen y me enfoco en lo bueno que tuve y sigo empujándole a lo bueno que tuve pero no me enfoco nada en la calificación así sea 9.8 y los demás de 10 en la que me tengo que enfocar es en la que tuve más baja calificación ¿por qué? porque es la que me puede ayudar realmente eso es lo que me puede ayudar a seguir subiendo y seguir saliendo adelante entonces eso es lo que a mí me interesaría saber siempre se ha hablado de la buena calificación pero nunca nos dijeron cuáles fueron nuestros puntos débiles y qué es lo que se ha hecho durante este año para subir esos puntos no te escuchas estás congelado ustedes pongan si me escuchan ya a ver habla ya ahora sí ya 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 ok si quieren nosotros les podemos pasar el reporte anterior y el preliminar que tenemos este año y los podemos platicar eh primera eficiencia de un gobierno subnacional eh ya no ahí va ya 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 eh virtud y defecto eh una de las partes donde se señala es que lo el municipio en gran parte tiene una dependencia eh de recursos provenientes de un gobierno con una calificación muchísimo menor cinco escaños menor a la de TEPA ¿qué significa eso? que el gobierno de México está muy mal calificado el gobierno federal pero nosotros dependemos en gran parte de esos recursos eso es lo que primero se tiene que señalar segundo sin embargo lo que se destaca son dos cosas el control del gasto corriente en la actual administración y sobre todo el hecho de impulsar nuestra recaudación interna aquí se reconocen por ejemplo las modificaciones que se ha hecho a los valores catastrales que nos ha hecho fortalecer nuestros ingresos propios nuestros canales de ingresos eh que son los más importantes de la administración entonces son cosas que ya les comento yo les puedo entregar esas dos el anterior que ya está publicado en la página de ellos y que nosotros aquí lo comentamos y este preliminar que aún todavía no ha sido eh publicado pero como ya ellos ya hicieron el escrutinio interno del municipio ya tenemos el preliminar y se los quiero se los podemos platicar pero en gran parte ese es como el gran avance ¿no? la contención del gasto corriente y creo que han sido varias de las dudas de algunos de ustedes de los regidores cómo andamos en ese sentido se ha logrado y se ha fortalecido el ingreso municipal no sé si alguien sí o sea sí la cosa es saber qué en qué estamos mal y que nos lo que nos lo hagan saber en qué cómo superamos eso este año eso es lo importante de una calificación porque el tener calificaciones y calificaciones cuando nosotros no vamos superando esos obstáculos no nos va a servir de nada entonces sí nos gustaría no que nos bajes este el documento en pdf de 350 no son tres cuartillas nomás que si son técnicas ah ok no importa pero si si este aunque sean técnicas cuando ya tenemos algo y lo técnico con respecto a lo que hemos venido haciendo para mejorar eso o sea sí pues si a mí me dicen si esto saliste mal pero sigo saliendo mal no me sirve otra vez o sea reitero lo mismo necesito eso más lo que has hecho o que se ha hecho en el municipio para poderlo este mejorar claro ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿alguna observación? perfecto al parecer no hay más gracias Felipe vamos a pasar a la votación quien esté a favor de aprobar oye Gus una pregunta perdón una observación ¿no nos van a entregar todo esto que estamos pidiendo para poder tomar la decisión? para poderlo votar para poderlo votar dentro de los puntos dentro de los puntos porque si no vamos a atrasarnos 15 días no que mañana hagamos otra pues ya sí si es lo que estamos platicando ¿para qué platicamos? ¿para qué pedimos cosas? la votación de la comisión y finalmente pues hay una votación que se emite en el ayuntamiento entonces yo entiendo que la documentación que se está solicitando la información tiene que ser entregada antes de la sesión de ayuntamiento ¿no? a ver no sé no sé qué les parezca hoy hay que someter la votación para que no se nos vaya hasta la segunda sesión de noviembre pero no sé si Felipe se pueda comprometer a entregarnos la información en estos días sí claro o sea esa sería la idea ¿no? sí te apoyo Miriam sí yo estamos en el acuerdo ¿no? yo también voy por eso o sea es que si no nos la van a entregar el martes antes de la sesión yo quiero votarlo a favor por eso hoy votamos como quieran votarlo cada quien a favor o en contra cada quien sabrá nos la envían hoy la estudian y el día de la sesión vuelven a votar como gusten a eso voy a eso iba que hoy se tiene que votar pero que nos den información antes de todo el papeleo de la sesión es todo entonces votamos ahorita y nos mandan los papeles a nuestras casas o en la por por virtual a tu teléfono lo van a mandar al correo sería más por correo pero bueno entonces lo sometemos a la estación quien está a favor de aprobar el punto expuesto levantar su mano cuatro votos a favor en contra abstención bien tenemos dos abstenciones y cuatro votos a favor entonces pasa el punto a la sesión de 20 minutos gracias continuamos con el punto número 6 que sería la solicitud por parte del ciudadano salvador hernández el villo encargado del hacienda y tesorero municipal quiero me imagino que está tacho aquí con nosotros verdad en este punto vienen tres puntos entonces aunque es el punto número 6 lo voy a manejar por separado porque así es como debe de proceder estamos en el acuerdo entonces el primer punto que viene aquí y lo manejaríamos así yo creo para que queden los dictámenes por separado primero es la ampliación y modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 que son de 712 millones 489 mil 65 pesos con 66 centavos a 713 millones 645 mil 517 pesos con 21 centavos después vamos con las transferencias y después con las reprogramaciones ¿sí? pero ahorita esa es la solicitud la ampliación están no sé si hay algo que explicar que me imagino que luego viene la explicación en las transferencias y en las ampliaciones ¿sí? entonces votamos la ampliación y modificación al presupuesto quien esté a favor ¿dónde está su mano? Arturo bien nena está congelada la imagen nena ¿me escuchas? está congelada la imagen no sé si a favor a favor muy bien gracias entonces 6 votos a favor bien ahora vienen dentro del mismo punto que como les mencionaba que vienen juntos hay que manejarlos por separado ¿sí? porque son acuerdos totalmente diferentes ¿va? entonces ya probamos la ampliación ahora nos vamos a las transferencias transferencia número 48 adelante Tacho bienvenido y gracias sí gracias ¿qué tal? buenos días ok este derivado de la ampliación al presupuesto de ingresos como bien mencionaba hace rato Felipe hemos tenido algunos beneficios en cuanto a la recaudación a pesar y aún por la contingencia pues hemos tenido algunas economías en el gasto y también ha habido por ahí incremento en la recaudación principalmente en derechos de concesiones y demás inmuebles propiedad del municipio traemos un incremento al 30 de septiembre de un millón de 200 mil pesos ahora se van a ampliarlo por un millón 154 451 ¿derivado de qué o para qué? en sesiones pasadas se había presentado una petición por parte del área de informática para la compra de equipos de cómputo para la actualización de los servidores no se escucha nada no sé si tú me estás escuchando pero no nosotros no escuchamos está congelada la imagen y no escuchamos Conchita está tu micrófono apagado eso le quería decir a Tacho que está su micrófono apagado y no lo escuchamos listo perdón es que acá se se desconectó el teléfono pero ya estamos aquí de nuevo ok este hay una petición por parte de la informática derivado que los equipos de cómputo están fallando los servidores constantemente el sistema SIAC se está desconectando estamos teniendo problemas de conectividad entonces se requiere actualizar tanto licenciamiento de los sistemas de cómputo como los servidores y equipos de cómputo verificando con el área de informática pues su presupuesto no alcanza a cubrir las necesidades que tenemos en el municipio es por ello que estamos solicitando se nos autoricen unas ampliaciones en tres partidas principalmente del área informática sería por ejemplo la partida 565 es una ampliación de 196.031 pesos a la partida 515 para compra de equipos de cómputo y este servidor y algunos otros este equipo informático 648.860.25 para lo que es licenciamientos para la compra de de aditamentos switch y todo eso que se requiere para la conectividad son 309.560.30 esto es la ampliación presupuestal número 48 si bien ahorita autorizarían lo que es la ampliación no se está autorizando la compra la compra posteriormente al área informática presentaría las necesidades para que ustedes hagan la aprobación correspondiente pero queremos preparar las ampliaciones para que cuando ellos presenten la petición pues no haya la restricción presupuestaria ¿verdad? esta sería la ampliación presupuestal no sé si hay alguna duda o pregunta al respecto Conchita adelante yo creo que este antes nos mandaban el para qué eran las cosas Tacho o sea aquí vamos a a a a probar que se que se amplíe sin saber exactamente para qué y si es lo que necesitan están nada más si bien al para qué vienen tres oficios ahí vienen unos oficios del área informática para qué se va a utilizar y el porqué de la necesidad de la ampliación si vienen ahí las necesidades por ejemplo dice compra de 30 teléfonos fijos una póliza de la 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 los servidores los servidores los servidores virtuales la la reclacación física de los seats capacitación personal reestructuración de la red municipal este 72 equipos de escritorio 14 laptops 14 mochilas para laptops 30 no breaks un cañón protector una pantalla para muro y 8 tabletas para el comité de adquisiciones así viene ahí la información y estar junta la información sí también habíamos pedido que para esto de los para quienes son que quienes lo ocupan o sea otra vez nos mandaron sin sin ah no no es que posteriormente posteriormente viene la petición que se autorice la compra y ya informática presentaría para quien con puntos y comas para quien van a hacer estos equipos ahorita únicamente es darle la suficiencia presupuestal para que cuando él solicite la autorización de la compra no haya problemas o restricciones presupuestarias no sé si me explico sí 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 te entiendo pero bueno hasta nena cuando ha querido comprar algo para el ayuntamiento nos dice este coche es para ellos porque ellos ya los solicitaron aquí está su solicitud aquí está esto y así se aprueba y aquí pues nos vamos estamos aprobándole que compre sin saber para quién es por qué sin la justificación previa esa es mi mi pregunta aquí no hay una justificación previa para quién y para qué es nada más decir cómprenlas no no están autorizando la compra se está autorizando la ampliación presupuestal nada más la ampliación la van a comprar o sea desde la ampliación por qué para quién y cuál es la necesidad es que habían quedado de entregarnos sobre todo eso de las computadoras todo la el el escrito de quién para quién por qué en qué estado está la que tienen todo pero ahorita yo entiendo que nada más es la ampliación pero ya teniendo la ampliación pues ya es el paso para la compra y el chiste es que se va yendo las cosas no como tienen que ser tendríamos que tener primero el saber qué para quién y para qué creo yo pero bueno yo yo pienso que es diferente primero se le debe dar la suficiencia presupuestal una vez que se tenga el presupuesto ya informática presenta que se le autorice la compra y presentaría toda la documentación que ustedes ya requirieron de hecho estuvimos de cerca con el área informática no nomás nosotros como tesorería también su dirección que es oficial a mayor para que eso que usted le pidieron él lo puntualizara y ya tiene la documentación para que cuando él presenta la petición presentárselas a ustedes Conchita decirte que ya se le pidió a Ketza y Ketza ya me dijo que ya tiene todo el estudio hecho de departamento por departamento y yo le dije que Chacho no lo había solicitado cuando se bajó el punto hace un año tanto Tacho como Alfredo solicitaron ese estudio ya se hizo yo también se lo pedí fue lo primero que le dije a ver no nos van a aceptar ningún punto si no has cumplido la promesa que hiciste de ir departamento por departamento ver qué oficina qué persona le hace falta la computadora y en qué estado se encuentran las computadoras él me dice que ya tiene ese estudio y ese yo creo que se los tenemos que mandar cuando bueno a lo mejor si ya lo tiene lo podemos mandárselos no sé si se pueda mandar ya pero cuando se necesite ya para hacer las los puntos para la adquisición de esas computadoras ahorita lo más es la pura ampliación sí sí nena me da gusto me da gusto que lo hayas recordado porque bueno no nada más fue Chacho creo que tú también dijiste así no puede ser no lo tienen que dar o sea tú también lo hiciste la observación y una observación muy puntual que creo que así debería de ser nada más que pues siempre cuando ya autorizamos nosotros la ampliación del presupuesto pues ya sienten como que hay dinero y hay que gastarlo y creo que ese es donde tenemos que cuidar mucho todavía tengo y se me acaba para este año entonces ya decidí que mejor lo compro ahorita a quemarropa las cosas porque este año pues ya si no me lo gasto se queda y entonces él tiene meses pidiéndome la compra de estas computadoras lo hemos detenido por lo de la pandemia pero aún así en varias dependencias de la mayoría hace falta las computadoras entonces este dinero pues ahí está yo creo que sería poco honesto de nuestra parte guardar el dinero cuando hay necesidades dentro del ayuntamiento y eso ustedes van a revisar todo lo que nos mande este Kenza y a lo mejor van a tener tiempo de ir a las dependencias que nos están diciendo que hace falta las computadoras para que ustedes mismas lo puedan verificar por eso se ha hecho hasta ahorita yo estoy consciente de que a ver nena no estoy en contra de que hagan falta estoy consciente de que hacen falta muchas cosas lo que pasa es que bueno como habíamos que que hagan falta Gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Servacen. Entonces, sometemos a votación la transferencia número 48. Quien esté a favor de que se realicen, levantar su mano. Muy bien. Muchas gracias. Los tres a favor. Y por último, en el mismo punto número 6, vienen las reprogramaciones presupuestales que se anexan a la información que cada quien tenemos ya en nuestro correo. Yo nada más sugerirle a Tacho nuevamente que vengan por separado en otra ocasión porque son puntos aparte y aquí vienen en el mismo oficio. Entonces, cuando uno manda el legajo para la sesión de ayuntamiento, lo presentamos de manera separada. Entonces, si vienen en oficios separados, sería lo correcto. ¿Sale? Muchas gracias, Tacho. Y adelante. Sí, gracias. De acuerdo. La primera transferencia que estamos solicitando a los autorices de desarrollo rural es por la cantidad de 100 mil pesos. Esto se está pidiendo que se amplíe a la partida 241 que son para la compra de tierras y a las 247 artículos metálicos. Esto es para la construcción de alcantarillas y pasos de aguas en caminos rurales que ahorita con lo que es ese... El temporal, lo que es dar mantenimiento y construir nuevas alcantarillas. A las partidas que se les está quitando son partidas que hubo economías. Quiero comentarles que cuando inició la pandemia se mandaron escritos a todas las áreas con el fin de eficientar el gasto, eficientar los recursos. Y hubo economías en muchas partidas que nos han dado la solvencia económica en la actualidad. Tan es así que no ha habido necesidad que el municipio de Tepatitlán pida adelanto participaciones como ya lo están haciendo la mayoría de los municipios del estado de Jalisco. Ahorita, quiero comentarles que traemos un colchón para cubrir de aquí al cierre de diciembre. No nomás se lo hace frente a las necesidades que se nos vayan surgiendo del día a día. Pago de energía, pago de combustible y todos los demás mantenimientos del municipio. Entonces, a raíz de estas economías estamos solicitando pues que se haga esta transferencia de desarrollo rural. Está también otra transferencia, la número 165 de servicios municipales. Aquí la manejamos en servicios municipales porque se están pidiendo que se hagan transferencias de aseo público, de cementerios, para enviar alumbrado público. ¿Esto por qué? Durante el año hubo accidentes, se tumbaron postes, se dañaron lámparas, se dañó cableado y alumbrado público tuvo que soportar con su presupuesto. Entonces, al ciudadano que cometió estos daños se les hicieron los cobros y a raíz de eso estamos solicitando también que se hagan ampliaciones y transferencias en algunas de las áreas. Entonces, ahorita el presupuesto de alumbrado público que tenía destinado para los postes, para las lámparas o dar mantenimiento a esos postes, pues ya se le agotó. Entonces, estamos pidiendo que si nos autorizan estas transferencias. Hubo economía en varias áreas, principalmente en estas tres que les señalo. Haceo público, cementerios, hubo economías en varias partidas. Estamos pidiendo que se nos autorice a mandarla a la 246 para compra de material eléctrico, la cantidad de 130 mil 531.21. La cantidad de 100 mil pesos a la partida 247, que es para la compra de los de estos postes metálicos, para los brazos que se requieren para la instalación de las lámparas. Así como la partida 339, esto porque en los nuevos contratos que se hagan de alumbrado, ya sea para la guardería, para los nuevos edificios que están por concluirse, hay que pagar las famosas UBIS y la supervisión por parte de alumbrado público. Entonces, aquí les estamos pidiendo, digo, por parte de Comisión Federal de Electricidad, les estamos pidiendo que si nos autorizan también la ampliación por la cantidad de 116 mil 468.79. A lo mejor se pueden preguntar, ¿por qué ampliarle para la compra de lámparas? Si autorizamos comprar lámparas nuevas, resulta que hay muchos sectores que todavía siguen utilizando lámparas como las anteriores. Entonces, esas lámparas por los accidentes fueron dañadas y son las que se tienen que recuperar. El stock que manejaba el alumbrado público fue insuficiente, por lo tanto está solicitando que se haga una ampliación a esas partidas. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto, sino continúo con la siguiente transferencia, que es la 166 de servicios generales. Esta transferencia también es derivado de las economías que se tuvieron en algunas partidas y se está pidiendo que se mande a lo que es ecología. Como ustedes saben, viene la temporada navideña y de alguna manera se compran ahorita plántulas para tener suficiente suficiencia en el vivero municipal. Entonces, estamos pidiendo también que se hagan transferencias, por ejemplo, a la 441 para la 567 para la compra de... Déjenme revisar aquí. De la partida 567, esta es para la compra de una desbrozadora. Hubo un error al momento de capturar la partida. Servicios generales se la había cargado a la 500... A la 500... ¿Dónde está? Perdón, la había cargado a una partida que no era y le está pidiendo que se replantee a la partida 569. En la 569 son otros equipos, ahí van las desbrozadoras. Entonces, estamos pidiendo ahí que se haga la ampliación. Se está también mandando la partida 222, que son alimentos para animales. Ustedes saben, el municipio tiene en el vivero... Entonces, ahí, a raíz de que se incrementó la población en esta área, pues se requiere mayor alimentación para los animales, ¿no? También a la partida 254, que son materiales y accesorios y suministros médicos, que son los medicamentos para los animales, también se está pidiendo ahí una ampliación presupuestaria. Y también la 253, que son productos, suministros médicos y medicamentos. Estas son las transferencias que estamos pidiendo que se nos autoricen para el área de ecología. No sé si hay alguna pregunta... o duda. Yo, esta última que dices es la de los que aprobamos para los perros la otra vez, porque son 20,755. Ustedes autorizaron una, ya habían autorizado una, esta es otra. En esta es implementos médicos, medicamentos y alimentación. O sea, son tres aspectos en esta transferencia. Productos farmacéuticos. ¿Productos farmacéuticos? Sí. Es medicina. Inyecciones para los perros. Y lo que son los de estos para esterilizar, anestésicos para el dolor, y todos son esos medicamentos. O sea, vamos a hacer al par... Bueno, ahí tendría que estar la ecología. Yo creo que esto es para hacer al par la campaña con el otro, porque es exactamente la misma cantidad. Ah, es coincidencia, es coincidencia. Lo otro fue un apoyo que solicitó una institución y que ustedes autorizaron, ¿verdad? Pero aquí es coincidencia la cantidad. Pero esta es una campaña que hace durante todo el año ecología. Durante todo el año está esterilizando perros. Les llevan perros fracturados que se encuentran en la calle, desnutridos, etcétera, etcétera. Y ellos les dan el cuidado que requieren. Y para eso, agotaron ya su presupuesto. Ustedes saben que en la actualidad hay perros por donde quiera y ecología realmente ya no alcanza con su presupuesto. Sí, sí, Tacho. Nada más mi duda era saber si era la misma o es otra. No, está perfecto. No, es diferente. Es diferente. Nada más mi duda coincidió la cantidad. Sí, fue una coincidencia nada más ahí. Gracias, Tacho. No, al contrario. Bien, pues si no hay más dudas o comentarios, vamos a admitir quien está a favor de aprobar estas transferencias, levantar su mano. Muy bien, presidente. Nena, a favor. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos seis votos a favor. Muchas gracias, Tacho. Y pasamos al punto número siete, que serían puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto, Vario? Gus. Adelante, Tacho. Gracias. No, nada más. Lo mismo que la otra vez, que sí se nos presente el detallado de cómo vamos con los pagos de los adeudos de exfuncionarios públicos, ¿va? Ah, sí, ya está preparándose el informe, Chacho. Ya ahorita lo vi con el tesorero, ya lo tiene ahí en la mano. Falta nomás puntualizar unos detalles para entregárselos en la sesión. Muy agradecido, mi Tacho. Gracias. No, al contrario. Bien, gracias. ¿Algún otro punto, Vario? ¿No? Bien, pues entonces nos vamos al punto número ocho, que sería la cláusula. Adelante, presidente. Bueno, gracias. Siendo las 10 con 53 minutos del día 28 de octubre del 2020, se da por terminada la sesión número 63 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Muchas gracias y que pasen buen día. Gracias. Buenos días a todos. Adiós, buen día. Adiós. Buen día.